La noticia de Alejandro Castro El programa y con una increíble solución La Solubac La famosa bolsa Solubac Cuéntanos un poquito como nace la idea Antes que vayamos a mostrar la bolsa Como nace la idea Desde que áreas miraron ustedes esto Ustedes son ingenieros Cuéntanos un poquito el backstage Mira la idea empezó hace 4 años Lo cierto está que Concepción Empezó mucho antes Que el resto De las grandes ciudades en que se empezó A implementar la provisión fue Concepción El municipio de Hualper la implementó Entonces nosotros vimos La necesidad tempranamente Lo que se producía en no tener bolsa Y paralelo a eso Nosotros con Miseocio y con Roberto Que fuimos los que empezamos El proyecto Estábamos haciendo Distintas materialidades para Un detergente líquido Y entre esas materialidades Entonces dimos Con esta ¿Qué es lo que pasaba Con estas materialidades A partir del PBA Que hasta el momento Cuando nosotros Realizamos O cuando dimos con ellas Hace 4 años atrás Era muy cara Y continúa siendo muy cara Cerca del orden De los 15 dólares por kilo Y el proceso que hicimos Fue abaratar el costo Porque para poder hacer una bolsa Tú necesitas necesariamente Que sea barata Porque es un producto De uso muy masivo De uso muy masivo Claro Y eso significa Que nosotros estamos cerca De los 2.7 dólares actualmente Lo que permite que podamos Que se pueda utilizar Que se pueda utilizar Y que pueda ser un producto masivo El desarrollo que hicimos Fue masificar el producto Bajarle los costos Manteniendo las cualidades que tiene Porque las cualidades que tiene El PBA Es que es un producto Que es prácticamente Tiene utilización médica Incluso Lo usan para las cápsulas De los medicamentos Lo usan para las gotas También de artificiales Se usa También tiene base De las colas frías sintéticas Muchas se hacen con esto Por eso que los niños Las pueden comer Hasta la saciedad ¿Qué? Para que vayamos aclarando Algún concepto Y para las personas Que quedan pendientes Ahí con el PBA Que no entienden el PBA ¿Qué es el PBA? El PBA es polivinil alcohol ¿Ya? Polivinil alcohol Es un material que existe Hace mucho tiempo De 1890 Por ahí Y la utilización industrial Del PBA Arranca en los años 60 Pero todos los desarrollos Que se hicieron en PBA Fueron siempre Muy ligados A la industria médica Que usted sabe Que son bastante caros Y refinados ¿Ya? Nosotros entonces Tomamos este producto Lo que hicimos hacer Fue un camino Totalmente No explorado Que era Intentar masificarlo Y bueno Después de cuatro años Pudimos lograr esa meta Lograr la meta Tremenda meta ¿Podemos ver la bolsa Que tiene acá Y que tú nos explicas un poquito Mira La bolsa Tiene las mismas cualidades mecánicas Ya De resistencia De resistencia Actuales De los materiales Que conocemos actualmente No quiero hablar de plástico Porque yo no soy plástico Eso Claro Pero lo maravilloso Finalmente esto Que Que la propiedad Que tiene De 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 desintegrarse Porque esto Por eso que es hidrodegradable En realidad Los materiales Que todos vemos Todos se degradan Si el problema Es el tiempo En que se degrada Exacto Este Este tiene un tiempo Prácticamente instantáneo Y eso es lo que hace Lo que Buenísimo Lo que en definitiva Diferencia nuestro material Hay varias soluciones En el mundo En estas líneas Pero Hasta lo que hemos estudiado Nosotros Somos de lo más De lo más barato En otras partes del mundo Hay desarrollos Que sean similares a esto Y estén usando Los mismos componentes Mira En la bolsa Hay Pero se ocupa Para cosas muy específicas Por los elevados costos Entonces por ejemplo Lo ocupan Para hacer bolsas Para la pesca Bolsas chiquititas De tego También se ocupa En agricultura Existe Si tú lo ves Existe Si el cuento está En que nosotros Hicimos Abaratamos el costo Y eso lo pudimos Masificar Claro Llegaron un producto Con componentes que existen Pero A un nivel que se puede masificar Mejoramos digamos Los procesos Porque que es lo que ocurre Este material está hecho Para funcionar En las máquinas Que actualmente Extruyen bolsas camisetas Correcto Y esa Y nosotros No estamos modificando La industria Sino que simplemente Estamos agregando Un nuevo material Un nuevo material Claro Que le sirve a las estructuras Que ya existen Correcto Entonces eso Lo que produce todo esto Es que sumamos Energías que ya estaban Y les damos Otro aire Una pregunta Quizás en la casa Dicen claro No está la bolsa Dentro del agua Y todo lo que significa eso Como un contaminante Muy lesivo Sí Pero por ejemplo Yo veo algunas partículas En suspensión Sí Quiero ir a eso La característica De esa agua Cambia Y eventualmente La característica De esta agua Con la bolsa disuelta ¿Podría producir ¿Podría producir algún problema? El cuento está En que Lo A ver Resulta que De una u otra manera Si uno se da cuenta Hay un montón De La agua No sigue siendo la misma Con la bolsa Ciertamente cambia La pregunta La pregunta es Si puede ser potable O no La norma La 409-1 La pasa Que establece La potabilidad Del agua Todos los estudios Que hemos hecho La pasa Lo único Que queda pendiente El cuento De la turbiedad Que es un cuento Más bien estético Pero la potabilidad Entonces Está asociado A que no contamina Que no contamina A que no va a producir daño En especies marinas Por ejemplo ¿No es cierto? Para ir a esa línea Sí Dentro de esas líneas También hemos hecho estudios Y los estudios Efectivamente No producirían problemas En las especies marinas Tengo otro material acá Sí Trajiste otro material ¿Este qué es? Es lo mismo Pero este es otro formato El formato es tela Ah, claro Aquí tenemos Bolsas La idea ¿Cuál es? La idea es que Tenemos la bolsa Que se descarta La de un solo uso Ya Pero también queremos Cubrir la bolsa Reutilizable Reutilizable, ya ¿Qué es lo que ocurre? Las bolsas reutilizables De una u otra manera Terminen igual siendo basura Porque todo En algún momento En algún minuto Se van a romper O se manchan Se manchan Entonces Con este formato Las personas Cuando ya la bolsa Cumplió su vida útil Tú le echas Agua caliente Y queda Y pasa lo mismo Que con esto Esta agua fue fría Para que la gente También me dicen Esto fue fría Agua fría Esto es fría Ya Tengo que aclarar Que con la materialidad fría También podemos controlar Las temperaturas También tenemos Materialidad en agua caliente Pero la introducción Del producto Está siendo En agua fría Para que todos Lo conozcamos Y después Entendamos Cómo funciona Porque el agua caliente Va a tener que ser Responsable A las personas Hacerse cargo Del residuo Lo que busca También esto Es que Las personas Entiendan Que tienen que Hacerse cargo Y ser responsables Con el medio ambiente Y ya no hay Escusas De que se los Usamos a otros Si tú quieres Preocuparte Tú vas a tener que En el caso Del agua caliente Y tú Desintegras La bolsa No la tienes Que llevar Ni al basurero No tienes Que llevar Al basurero Porque resulta Que dentro De las materialidades Es que ahí Están Las famosas Bolsas Que son De Este es el material Entonces mira Este es el material De la bolsa Que está acá Ese mismo material De la bolsa Y es el que vamos a poner acá Mira Viertelo ahí tú Si Viertelo Acá Si mira Viertelo Oh Mira Este sí Que es más Instantáneo Porque Porque las telas En general Uno no Uno no percibe Las telas Pero son aire Desapareció La tela Es prácticamente Puro aire Y tiene pequeños filamentos Entonces tiene menos material Que el plástico Que la firma Así que esta sí Que no queda nada ¿Cómo va el proceso De desarrollo? Bueno ¿En qué etapa están? Estamos en la etapa Ya de introducción En el mercado Ha sido Estamos ya Con nuestros Partners chinos Con capacidad productiva Muy bien Estamos Estamos levantando Ondas de compra Como todo Producto Que se inicia Lo que necesitamos Es tener buenos precios Para que la gente Nos compre Y esos buenos precios Están dados Por volúmenes Así que En esta primera etapa Estamos cerrando Con grandes consumidores ¿Ya? Y eso Y es en esa etapa Pretendemos estar Antes de finales de año En consumos más masivos Y que la gente Nos pueda ver En la calle En forma más común Correcto Estamos con la idea De poder producir Una generación En que esto sea algo normal Y que digan Bueno ¿Cómo antes había bolsas Que no se han salvado? Claro Exacto Fíjate que tú Hablabas de buenos precios De llegar al mercado De que esto cada vez Crezca más Que la gente opte por esto Y también hay una cuota Aparte de todo lo que Tú desarrollas El punto comercial Que es el tema El compromiso Con el medio ambiente Y yo creo que también Tenemos que trabajar A partir de esto En ese compromiso Que tenemos que tener Con el medio ambiente Ya Yo creo que también El precio Lo que tú dices Yo voy a hacer Un precio competitivo Pero nunca voy a hacer El plástico Que existe actualmente Claro Mi precio Es más caro Que lo que existe Actualmente Ciertamente Y de eso También va a haber Un compromiso De las personas De educación De educación Pero hemos llegado A niveles de consumo Que como tú mencionabas Es difícil Es difícil Poder Transitar Un par de generaciones Más Sin tomar Decisiones Duras Y responsables Respecto A lo que tenemos que hacer En Chile Estamos consumiendo 3.400 millones De bolsas En el 2050 Se estima Que la misma cantidad De plástico Va a ser De biomasa Correcto En poco tiempo más Estamos hablando Estamos En 10 10 años más Se estima Que cada ave Del planeta Va a tener Un trozo de plástico En el estómago Ya hay estudios Que dicen Que la sal Toda tiene Microplástico Producto De que mucha La sal Como se saca Del mar Al hacer Este proceso Viene con Microplástico Y ya Y hace un rato Ya que La cadena Atrófica Está Los peces Están consumiendo Microplástico Y eso Repercute En que Nosotros Comemos peces Así que Nosotros Estamos comiendo Plástico Hay una cadena Hay un círculo Un ciclo Y nosotros Formamos parte De ese ciclo Absolutamente Lo que pasa Es que muchas veces Todos queremos Obviar eso Que tenemos Un componente animal Pero de alguna manera Nos llega Fíjate Alejandro Que te felicito Tremendo producto Felicitaciones Por el desarrollo De Solubac Y felicitar al equipo Porque esto Claramente es un equipo Que está trabajando contigo Hay esfuerzos Tuyos De tus socios Pero también De mucha gente A lo mejor Que en un proceso También son parte De esto Hay que agradecerlo Hay que hablar Siempre de la buena voluntad Bueno Yo creo que cuando Hace unos productos Que en definitiva Ayudan al medio ambiente Es fácil sumar voluntades Pero siempre Se tiene que agradecer Cuando tú tienes En manos colaborativas Y que te tiren adelante En los momentos En que todo producto O que toda empresa Se ve Más o menos A la caída A la caída Mucho ánimo Mucha fuerza Para seguir adelante Lo que necesita En nuestro programa Para mostrar Estamos en un maravilloso momento Hay que aprovecharlo Y recordemos la página www.solubac.cl De acuerdo Ahí está la página Mira Ahí está la página Ahí puede usted visitar Conocer más en detalle Cómo trabaja esta bolsa Cómo se está desarrollando En el país Y por supuesto Todo el apoyo Que le pueda dar A la marca A la bolsa A esto es fantástico Comprometámonos entonces Con la salud Medioambiental Nuestro compromiso Parte entonces Como programa De estas soluciones Tan creativas De chilenos Que están esforzándose Por también dar Un poquito de cátedra Al mundo El mensaje llega también A las autoridades internacionales Que están tan De repente Se van de los pactos Por ejemplo Aquí tenemos una invitación Para entrar en este pacto De las bolsas El pacto de las bolsas Así ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a una pausa nomás? Sí, tenemos más mensajes Y consejos Después de esta pausa Vamos a comenzar